Su rostro expresaba incomodidad, con vista al frente y ha aprendido por agentes de la sección táctica operativa. Este hombre fue presentado ante los medios televisivos como resultado de la operatividad de estos agentes especiales, ya que la policía afirmó que han dado con la captura de uno de los criminales más buscados por la fuerza policial, a lo que agregaron dar un golpe duro a la criminalidad con estas acciones. La detención tuvo lugar en el municipio de Moncagua, departamento de San Miguel. A la altura del cantón Valle Alegre 2, ahí observaron a cinco sujetos que se iban desplazando sobre la carretera. Es de esa manera que ellos les dan persecución y logran capturar a tres personas. Entre ellos está el señor Moisés de Jesús Aparicio Sarabia, de 29 años de edad, conocido como Moisa o Saico. ¿Estás consciente de haber cometido ese delito? En mi conciencia lo dije todo, pero si ellos me lucro igual. Además, dos personas fueron capturadas bajo el mismo procedimiento. Entre ellos se encuentra un menor de edad. Sin embargo, el objetivo y la prioridad de la institución policial era esta persona. Estaba siendo requerido por diferentes juzgados. Los acusados serán procesados. Trabajo que desarrollarán las autoridades competentes con imágenes de Ricardo Vázquez.